La Mucarada 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 ¡Gracias! Cuando pedimos señora que corra por las calzadas, que dicen los labradores, se les secan las cebadas, se les secan las cebadas. ¡Gracias! 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 Echaros para adelante Y hacia los lados Porque me parece que va a bajar el truco A ver, ponedos, no os podéis poner delante por las imágenes Como veis, tenemos tecnología y todo Si baja A ver Sobre la marcha a veces hay que ir cambiando cosas Como sabéis No puede salir todo como se piensa ya Me dicen desde arriba que os salgáis del escenario Vamos a proyectar esto Y cuando os haya proyectado Subimos telón y entráis Gracias 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 Y llega el momento más emotivo Y quizás más importante Desde el primer festival de tamborileros A la antigua sanza El momento de reconocer los valores a este hombre Al que hoy queremos homenajear Alguno os preguntaréis Quien es Celedonio Encinas Por qué esta consideración a este tamborilero Antes de responder a estas preguntas Quiero contaros algo Algunos os habréis preguntado alguna vez Por qué o desde cuándo se toca la baixa del tamboril Otro seguramente ni os lo habréis planteado Realmente es increíble Que instrumentos tan arcaicos Hayan perdurado tanto en el tiempo Pues os puedo decir Que los primeros documentos E iconografías Datan de 1160 Si habéis oído bien El siglo XII En un principio La flauca O fístula Como la llamaban los romanos Se tocaba acompañada De otros utensilios Sobre todo En los oficios religiosos Que se acompañaba De alguna campanilla Pero ya desde el año 1200 Se hace referencia A estos instrumentos Tañidos conjuntamente Todos habéis oído hablar De trovadores o jugulares Pero no tanto de ministriles Son estos últimos Los que en la edad media Se dedicaban a tocar ambos instrumentos Fueron adquiriendo cada vez más importancia Dentro de la corte Y como dice el diccionario En una de sus acepciones Eran personas Que en funciones De iglesia Y otras solemnidades Tocaban instrumentos De bien No os voy a aburrir más Con estas cosas Pero sí que está bien Que sepáis Que por diferentes causas Estos ministriles Fueron desapareciendo De la corte Y se dispersaron Por zonas rurales Y dando un salto En el tiempo Los últimos portadores De esta sabiduría popular Fueron unas personas Y aquí es donde Toma protagonismo Protagonismo Nuestro personaje Nuestro personaje Como os decía Fueron unas personas Que muchas veces No se les valoró lo suficiente Los pastores Son algunos De los últimos informantes De la música tradicional Todos sabéis Que se valora Este tipo Como se valora Este tipo de profesionales Porque eso eran Profesionales del pastoreo Pero claro No se les veía así Sino alguien inferior Dentro de la valía De las personas Del ámbito rural Pero os habéis parado A pensar que eran personas Con una sensibilidad especial Capaces de interpretar Y sentir cosas Que los demás No eran capaces de hacer Para ser tamborilero No basta con tañir Dos instrumentos a la vez Como dice un poema Al que Pepe Gil Puso música Se necesita tener Un corazón muy jaramero Y un alma Para querer Hay que tener Cualidades excepcionales Para memorizar Para sincronizar Para sentir Y aunque no lo conocí Celedonio seguro Tenía y reunía Todas estas cualidades Celedonio Encinas Nació en el pueblo De La Peña Pero la mayor parte De su vida Transcurrió En Fuentes de Masueco Porque como dice El dicho castellano Uno es de donde pase Y no de donde nace Por lo tanto Lo consideramos El tamborilero De Fuentes de Masueco Murió a los 96 años Y hasta el último momento Estuvo disfrutando Y haciendo disfrutar Con su música Como cualquier tamborilero De su época Era el que marcaba Los tiempos en la fiesta La alborada El acompañamiento De mayordomos O madrinas Resaltar con sus toques Los oficios religios El baile de la tarde Todo dependía de él Todos los que nos dedicamos A esto Tenemos que dar gracias A esta gente Que nunca se reconoció Su valor Pero que tanto hicieron A veces sin saberlo Por mantener Nuestra cultura tradicional Celedonio No toco lo queaba Solo en su pueblo Sino que en los pueblos De alterraedores También animaba las fiestas A veces como pasaba Mucho antes Ni siquiera Les pagaban Sino que el amor A estos instrumentos Les llevaba a tocar Sin más remuneración Que la comida del día En la persona De Celedonio Queremos recordar Hoy a todos Esos tamborileros Que nunca fueron conocidos Pero que mantuvieron Sus tradiciones Para que sin saberlo Muchos años después Hayamos podido Aprender sus toques Como esto tiene que seguir Y no voy a enrollarme Solo quiero deciros Una cosa Y esto es para Sus familiares Hoy alguna vez No sé a quien Que una persona Solamente muere Cuando se olvida Tenéis su música Escuchadla Y él Estará ahí Siempre con vosotros Seguramente Era una persona Con sensibilidad Especial Aunque a veces No os dierais cuenta Recordadlo Tenéis la fortuna De que vuestro padre Abuelo Que se os llene la boca Al decirlo Era tamborilero Disfrutadlo Ahora quiero que subáis A recoger En nombre En su nombre Este galardón Que nuestra asociación Quiere que tengáis Como recuerdo De este pequeño homenaje Aplausos Aplausos A mí me gustaría Que el escenario Se llenara De toda la gente Del grupo De toda la gente Y todos los tamborileros Aplausos 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 Bueno, como les decía antes Esto tiene que seguir Y vamos a continuar con un grupo Pequeñito, pequeñito Lo más pequeño podría ser uno Y después dos Pues eso, un dúo En el cantar del arriero Ahora el mozo de antes le presenta Gracias Gracias Bueno, ya no me cae, yo cae a ver Estamos más rato preparando Que luego tocando Bueno, como veis Aquí Manolo es como Dios Está en todas partes No sabéis la que llego Así que con tu venia y bendición Somos el cantar del arriero Como veis, poquitos Pero damos mucho ruido Mucha guerra Eso del arriero Tiene que ver Porque también Los salarios Que sabéis Que eran los comerciantes De hace tiempo Llevaban no solo Por los pueblos Que eran consumibles Sino también Los dichos Los saberes Las andanzas Eran el sábado de deluxe Pero de antes Y entre ese salvo Se salvó un poquito De folclore Que es lo que vamos a A interpretar Fundamentalmente De Salamanca Pero también algo más Del resto de Castilla Comenzamos por un charro Ese ritmo tan Salmantino De la provincia De Salamanca Pero de la zona De las Arribes De Milvestre Lleva por título Que cuando será Día de Irán De la provincia De la provincia De la provincia El dominito por ser fiesta no se puede trabajar. El dominito por ser fiesta no se puede trabajar. El dominito por ser fiesta no se puede trabajar. El dominito por ser fiesta no se puede trabajar. El viernes está madero y el jueves para ser fiesta no se puede trabajar. El dominito por ser fiesta no se puede trabajar. El dominito por ser fiesta no se puede trabajar. El dominito por ser fiesta no se puede trabajar. El dominito por ser fiesta no se puede trabajar. El dominito por ser fiesta no se puede trabajar. El dominito por ser fiesta no se puede trabajar. El dominito por ser fiesta no se puede trabajar. El dominito por ser fiesta no se puede trabajar. El dominito por ser fiesta no se puede trabajar. El dominito por ser fiesta no se puede trabajar. El dominito por ser fiesta no se puede trabajar. El dominito por ser fiesta no se puede trabajar. El dominito por ser fiesta no se puede trabajar. El dominito por ser fiesta no se puede trabajar. El dominito por ser fiesta no se puede trabajar. El dominito por ser fiesta no se puede trabajar. ¿Cómo quieres que vaya de noche y a verte? Si tienes la ventana llena de gente. Nunca adora, nunca adora de mi corazón. No voy sola, no voy sola, no voy sola. No voy sola, no voy sola, te voy con mi amor. Gracias. Bueno, vamos desde Peñaparda hasta Melilla. Casi nada. Eso es lo que les pongo a los quintos de aquí de Salamanca hace muchos años cuando les hacía la mini. Dices tú, la mini, la mini de aquí de John Cáceres. Pues era el destino de muchos de ellos no solo abandonar los pueblos, la provincia de Salamanca, sino físicamente la península ibérica, pasar el charco y llegar hasta Melilla. Vamos con este capto de quintos. Se ve yo a Melilla también. La vamos a acompañar mientras se busca la letra. Con una flauta de tres agujeros, pero en este caso nos vamos al sur de la península con una flauta rociera. Porque soy quinto de este año, ya no me vas a querer, ya no saldrás a aportar. Como solías a ver. Me voy pa' Melilla, me voy a encarcar. Me veas todo bien, mira cómo va a llorar. Cómo va a llorar, cómo va a reír. Me voy pa' Melilla, con Perú. Las pares soltas que quieran, que las ropas no lo sienten, sé que tanto la noche amaré, y con ello se divide, que me pone en línea, que no lo dejé, que no lo dejé. Y me pone en línea, que no lo dejé. Y me pone en línea, que no lo dejé. ¡Vamos! Días de mal los quintos, padre, días de mal los buenos votos, días de mal la compañera, días de bien losbudos, días de los ojos. Ya se van los gritos, madre, y ya se van mi corazón, y ya se van los que chingan, chingan hasta mi balcón. Y ya se van los gritos, madre, y ya se van los que chingan, chingan hasta mi balcón, y ya se van los que chingan hasta mi balcón. Gracias. Había cinto allí que no los aplaudían, ¿eh? No es que los viera, porque no los veo, pero los sentía. Y que no me hagan levantar. Que les doy trabajo, ¿eh? Esto como en sálvame, vamos aquí a lavar los platos sucios. Los rotos. Como veis, otro cacharro nuevo. En este caso es una tabla. La conocen mejor ellas que ellos. Ellos hay que lavar también, ¿eh? Ah, bueno, no queremos igual nada. Ahora hay lavar, ¿ahora? ¿Eh? Yo me he casado la mitad de las cosas siempre. Yo, mancho, mujer no limpia, ¿no? La mitad. Vamos con una canción que seguramente habréis escuchado más de una vez. repartida por todo el folclore de Castilla que lleva por título veito de goler. Como veis, es una tabla de lavar. Y acompaño de una castañuela, si puede utilizar cualquier otro instrumento para llevar el ritmo y rascar. Eso no es rascador. Bueno, y deciros que realmente esta canción siempre la acompañamos de una zambomba, pero a mí se me olvidaba. Algo se tenía que olvidar. Yo que pensaba que eras Dios. Con tanta cosa. Bueno, vamos a acompañarla con el tambor. Vengo de modemorena de las marinas de arriba. Vengo, vengo de modemorena de las marinas de arriba. Duermo con la bolinera, ole, ole, ole. No se cobra la máquina que vengo de modemorena. Vengo de modemorena Vengo de modemorena de los bolinos de abajo. Vengo de modemorena de los bolinos de abajo. Duermo con la bolinera, ole, ole, ole. Vengo de modemorena de los polinos de Medio. Vengo debo de morrena de los polinos de Medio. Vengo con la bolinera, olé, olé, olé. Solo sabes, molinero, que vengo de morrena. Vengo debo de morrena. Vengo con la bolina, pero darle las gracias porque cuando lo llamé para decirle si podíamos participar, el cantar de la riego, claro, si vienen solos, sería otra cosa. Pero le pedí que colaborara con nosotros, pues simplemente preguntó el día y muchas gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias!